Y en algunos casos, en algunos casos de los compañeros de Burgos por aquí de Mamonal que han venido hasta Valladolid. Muchas gracias compañeros, muchas gracias compañeros y compañeras. Vosotros y vosotras los que detuvisteis de la desgracia de Mamonal, tenéis hoy una lucha por delante desde la que os apoyaremos desde las Cortes, porque es la lucha contra la catástrofe del Hospital de Burgos. Una inmensa macroconstrucción que no responde a las necesidades sanitarias de la ciudadanía. Sino asegurar la tasa de ganancia de las grandes empresas inmobiliarias que lo van a construir.